Hola queridos suscriptores, he vuelto a hacer vídeos, pero esta vez bastante diferentes. He pensado que ya como tengo la colección completa voy a dejar de comprarme sobres y vamos a hacer otro vídeo. No sé si conocéis el juego de Robber y Bob, el de que eres un ladrón, que tienes que robar, que te sacan de la cárcel... Bueno, vamos a jugar a ese juego. Yo ya he ido avanzando un poco, me he comprado trajes, me he mejorado todo para enseñaros. En el juego hay una forma que te pone una sombra para ayudarte. Yo seré como esa sombra, pero sin gastarse dinero. Bueno, aquí lo tenemos, ya he avanzado un poco, los únicos que me quedan son aquí el 100%. Pero vamos a empezar desde el principio. Bien, esto ya lo tengo todo completito. Pero no vamos a hacer ni este, que es muy fácil, que es entrar y ya está. Este, que no hay nadie en casa. Vamos a empezar por este. Buah, nos ponen los anuncios estos. Vale, ya lo puedo quitar. Bueno, empezamos. Bueno, eh... Voy a repetir el nivel con varios trajes. Lo voy a hacer con el elegante, que es como el conejo. Lo que pasa, el elegante es normal y este, que a veces en vez de ir a por ti, se ríen. Con este no lo voy a hacer porque no se puede correr y si te ven no te pueden matar. Este que no hace ruido y este que va muy rápido. Bueno, empezaremos con el elegante o conejo. Hoy voy a hacer el elegante. Por aquí entramos corriendo tranquilamente. Y ahora esperamos a que avance un poco para no darle con la puerta. Bueno, no le damos. Tenemos cuidado. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Entramos. Cogemos esto y esto. Y nos salimos. Le cogemos esto y nos largamos. Fácil. Bueno, eh... Ahora, como digo, lo voy a repetir pero con otro traje. Ahora nos va a tocar el ninja. El ninja va a ser básicamente igual porque aquí no hay que hacer ruido. Lo que pasa es que vamos a tardar menos. Esperamos a que pase. Tenemos cuidado de no darle con la puerta. Con el ninja, como no hacemos ruido, podemos hacer así. Y darle a las puertas. Eso no lo hagáis porque es peligroso. Yo lo he hecho para demostrarlo. Y no hace ningún ruido. Si lo hacemos con otros trajes, sí hace ruido. Ah, y otra cosa. Yo puedo coger lo que está ahí en el lavadero este. Porque tengo buena... O sea, lo tengo mejorado. O sea, a ver. No sé cómo explicarlo, pero mira. Si nos metemos aquí en la tienda... Tengo esto todo mejorado. Soy más silencioso. Tengo más resistencia corriendo. Y al coger las cosas... La puedo coger desde más lejos. Pero da igual. En vez de meteros así de golpe... Esperáis a que salga y después os metéis. Bueno, y ahora lo vamos a repetir con el último traje. El de Superbop. Este para mí es el mejor. Uf, los anuncios. A ver, espera que no se está viendo. Así, perfecto. Bueno, esto lo que tiene de especial es esto, la velocidad. Y a veces, si pasa por delante de alguno, pues dice un pájaro. Bueno, con este voy a hacer así, ir a la baraja de cartas, meterte ya aquí. Bueno, esperas aquí. Y bueno... Aquí no tiene nada de especial este porque... No vale para mucho. Eh, bueno. Eh... Hoy, como me he enrollado un poco al principio para explicaros un poco, haremos solo dos... Una moneda, vaya. Haremos solo dos niveles. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Bueno, vamos a empezar con el Superbop. Bueno, en este también es muy fácil. Pero, bueno, es un poco más complejo. Con Superbop sería así. Vas corriendo. Tin, tin. Tin, tin. Y aquí no corréis porque os robáis el tesoro. Si vais por ahí ya lo terminaríais, pero no con todo el dinero, no lo haríais perfecto. Bueno, hacemos así. Pim. Cogemos el ovillo y ya nos vamos. Esto sería con el Superbop. Chupado. Bien. Esta vez lo vamos a hacer. En vez de con el elegante, con el conejo. El conejo básicamente es igual que el elegante. Lo que pasa es que a veces si te ven, hace como que se ríe. Bueno, vamos a ver si ya hacemos una demostración. ¿Ves? Se ríe. Pero esto... Uy. Pero esto hace como que te ha visto. Y nosotros lo que queremos es hacerlo perfecto. Esperamos aquí a que pase. Cuando pase, hacemos como el Superbop. Correr, 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 correr. Lo robamos todo esto. Y volvemos a entrar aquí. Aquí corremos. Aquí se puede correr con este. Bien. Aquí. Perfecto. Le cogemos el ovillo. Y corremos rápido aquí. Y nos vamos. Fácil. Y... Con el ninja... Bueno, con el ninja no lo voy a hacer. Porque, bueno, el ninja es básicamente el conejo, pero sin hacer ruido. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Haré todo esto hasta hacer todos los niveles. Y espero completarles todos con vosotros. Adiós. Adiós.